de la reunión que se está sosteniendo en estos momentos en donde se recibe la visita de ambientalistas destacados de diferentes partes de todo a nivel internacional hablamos de México, Estados Unidos, Canadá y también de diferentes regiones de nuestro país, se encuentra conmigo en este momento el coordinador del COPIN Tomás Gómez para que nos brinde pues cuáles son los resultados que ustedes pretenden sacar de este foro que en estos momentos se desarrolla Bueno, en primero muchísimas gracias a ustedes, bueno nosotros como COPIN nuestro primer objetivo es analizar la vida y la lucha, la resistencia de nuestra compañera Berta Cáceres, la propuesta frente al modelo neoliberal capitalista luego también para desenmascarar a este estado de Honduras donde está diciendo que ha cumplido con o ha cumplido con parte del esclarecimiento del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, donde vemos nosotros que no hay voluntad política para poder esclarecer el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y tenemos presencia también de observadores internacionales y ambientalistas que están acompañándonos para conocer más a fondo por qué el estado de Honduras no quiere que haya esclarecimiento sobre el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres Bien, podemos observar pues que estas personas que han venido a supervisar los diferentes procesos que se están llevando a cabo contra estas ocho personas que ya se encuentran pues detenidas por estar supuestamente implicadas en el asesinato han jugado un papel fundamental para que estas investigaciones no cesen Bueno, los observadores tienen un papel muy importante y vemos nosotros que aunque el estado de Honduras o las autoridades si hablamos del ministerio público hablamos de la agencia técnica de investigación criminal vemos que están tratando de no querer avanzar hacia los actores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres pero con toda esta observación internacional y investigación creemos nosotros que es bien importante para desenmascarar a este estado y poner al estado donde no tiene ninguna voluntad porque el mismo estado es el que ha creado el terrorismo en las comunidades indígenas vemos las concesiones y privatizaciones donde no hay una consulta previa, libre, informada donde esos son elementos importantes para poder decir cómo se está manejando este caso del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres a nivel de nuestro país Bien, ¿cuál es el siguiente paso por parte del COPIN para no abandonar estas luchas que causarían la muerte de Berta Cáceres? Nosotros creemos que primero vamos a votar todas las instancias a nivel internacional para luego brincar a la parte internacional y mantenernos siempre en movilizaciones en acciones territoriales para defender nuestros territorios y también para que logremos el esclarecimiento del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres nosotros creemos que en este país vemos que no va a haber justicia más bien a un año del asesinato más bien está en la impunidad en total impunidad aunque el Estado quiera decir o el presidente Juan Orlando quiera decir que ha avanzado no hay un avance porque a estos implicados a estas ocho personas nada más solo tiene el vacío telefónico y con eso si hubiera justicia esos pueden quedar en libertad eso es nuestra preocupación y ellos son los autores nada más materiales pero los autores intelectuales quienes pagaron para que este grupo de ocho personas o más personas porque nosotros teníamos entendido que había alrededor de 50 personas que se estaban moviendo por diferentes lugares para conocer el escenario donde vivía Berta donde pasábamos nosotros como nos movíamos nosotros entonces creemos que más bien hasta ahorita es un pequeño pasito que nosotros lo valoramos que puede ser que esto puede llegar a una audiencia oral y pública y que lo pueden desvanecer Bueno, muchísimas gracias a Tomás Gómez que nos brinda detalles de las diferentes actividades que se están llevando a cabo como ser este foro de suma importancia para poder avanzar en las diferentes investigaciones del asesinato de Berta Cáceres en punto de las 3 de la tarde también los diferentes miembros del COPIN así como representantes de organizaciones ambientalistas tendrán una cita en el cementerio donde yacen los restos de Berta Cáceres en donde pues habrán diferentes actos en los cuales le vamos a estar dando una amplia cobertura con las imágenes de mi compañero Dennis Abrego Retorno al estudio